La transformación de energía permite adecuar las características de voltaje y corriente de la energía eléctrica que se produce en las centrales generadoras y que se envía por línea de transmisión a altas tensiones para entregar a los clientes la energía requerida para sus necesidades. Este proceso no sería posible sin las subestaciones eléctricas. Una subestación es un conjunto de equipos eléctricos que tienen la función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, permitiendo el control del flujo de la energía al tiempo que brinda seguridad para el sistema eléctrico, el personal de operación y mantenimiento y así como para los mismos equipos. El arreglo físico de una subestación eléctrica consiste en determinar la posición y la conexión de cada uno de sus componentes de acuerdo a la función que desempeñan y con el arreglo eléctrico definido en el diagrama unifilar. Un diagrama unifilar es una representación de un sistema trifásico utilizando únicamente un conductor pero en el entendido de que en realidad son tres conductores. Para esto se requiere tener conocimiento general de las características del equipo de la subestación eléctrica. La especificación de cada equipo no sólo está determinada por su relación con otro equipo, sino también por las condiciones preestablecidas del sistema y los requerimientos del sistema eléctrico de potencia. Como puedes ver una subestación eléctrica puede considerarse como el elemento clave o de enlace para obtener la energía eléctrica a valores de tensión adecuados a necesidades de consumo. Más adelante continuará revisando esta parte primordial de los sistemas eléctricos de potencia.